¡Suscríbete al canal! Es un montón porque son las ratas Son dos ratas A ver ¿No viene nadie? Me equivoqué y le di a la noche ¿Se meten los dos, amigo? ¿En la misma cámara? Yo te puedo creer Che, guarda porque este se te mete rapidísimo del ducto, boludo Son fast, son fast Tengo que reaccionar fast Tengo que tener como la reacción del rayo Más o menos Ok Ok, se vino acá Cuidado Ahora que se desaparecen rápido Cuando están en la habitación En la habitación mía Y yo llamo Se teletransportan automáticamente O sea, es como súper rápido No te da tiempo a nada Ok Esa me la rompe Uf No me la rompió de orto Te digo De pedo no me la rompió, amigo Esa cámara O sea, el teléfono Porque estaban los dos ahí, boludo Literal Yo y mi amigo de la escuela Sacándonos selfies Literal En los cuartos del En los salones que no se usan Ok Acá abajo Ok Ya vamos acá Noche 6 Después de la noche Ok Ese hay que hacerlo súper rápido Porque si Si no lo haces rápido Te re caga 2M Ese hay que hacerlo Banda rápido Amigo El que miras a la cámara Y te aparece la rata No hacerlo súper rápido Si no te come Te come el culo La puta Se complico O sea, amigo Que onda Me metieron turbo, boludo Me metieron turbo, amigo Metieron nitro, ¿no? Un momento 3M Lo que quiero que metan nitro Es la hora, boludo La hora tiene que meter nitro Están los dos ahí Voy a llevarlos para este lado Se mueven rápido igual, eh Te digo Ok ¿Dónde está? Acá Ok 3M Che, ¿qué pasó? ¿Por qué se me bubeó la cámara ahí? Como si me hubiera agarrado la rata Si la rata no me agarró La puta Me morí, creo Mirá vos El cavernícola se me metió Por la mierda de la rata, boludo Ya me morí Ay, boludo Justo en la labora 4 No te lo puedo creer Amigo, yo creo que me la pasaba la primera Pero Ah, como me cagó la rata de mi mierda Con lo que tardó, boludo En recomponer el sistema Boludo Se me Entró el tarado Ah, qué lástima Encima Se metió Y le apretó el teléfono, boludo No, encima La noche se hace eterna Amigo, literal Qué paja Ok La noche encima se hace eterna Boludo Ahora se vienen los dos Ok, bro Tengo que tener cuidado del medio también, eh Porque son bastante rápidos, te digo Son bastante rápidos Y si no me toca mover como muy rápido todo el tiempo de cámara en cámara Para que no me pase eso de la rata de mierda Porque no te da tanto tiempo como Balloon Boy Ok 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 Ok, una M Yo creo que si me quedaría full callado se me haría otra vez más fácil Pero bueno La vida a veces consta de hacer eso La puja madre Me morí porque ¡Ay, Dios! Tres horas tuve No puedo ser tan imbécil Ok Amigo, tardé tres años en darle la... Es que si me muero de torpeza por no apretar los teléfonos cuando los toca apretar Literal Literal Ok Ok No sé En un momento se pone en medio intenso igual Bueno, es medio tryhard intenso Me va a golpear en cualquier momento seguro Ahí va Ahí va 3 AM Yo sabía que me iba a aparecer la cara, boludo Lo estaba esperando Se me va bastante rápido, eh Pero también eso hace que los pueda controlar un poquito más Ahí va Uy, me estaban esperando los dos juntitos ahí adentro Querían sexo ¿Barró? La puta que te Me salvé de orto, Harry Potter No sé por qué Pero creo que le di a la cruz Y dibujé el juego No sé qué pasó ahí La pin... La pinto La pinto Te pinto Te pinto Te pinté La pinto La pinto La pinto La pinto Puta Puta, puta Puta Puta, dale, puta Ok Ok La p... Hijo de Baitero Chupaculo Dale, dale, dale Ok La desesperación echa juego, boludo Dale, pasa la noche Ahí va, gracias Gracias Era lo que necesitaba Ok Noche 6 Adentro Se me rompió el juego, boludo ¿Qué pasó? Ok ¿Cómo se llama el animatónico este que es todo azul? Que es como la evolución de Candy, boludo ¿Puedo hablar con este? No No Old Candy se llama Old Candy Epa, ¿quién era ese? ¿Papá? Eh, a ver Dale, otro más con un chumbo Están re molestos con los chumbos Collect ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Otra vez tengo que coleccionar esto? Ok Bueno Vamos a colectar, no coleccionar Juntar esto A ver My favorite cat Candy Ok Ok Bajo Y pa' la izquierda Bajo y pa' la izquierda ¿Cuántos tengo que juntar? No sé, unos cuantos seguro Acá habrá En la parte de los Ah, puedo ir para Sí, podía ir para ahí Boludo Qué tarado Qué tarado Todo este tiempo estuve como perdiendo el tiempo Y yo podía subir por ahí Ok Tan literalmente como yo a los 11 años Cuando me ponía el CD de High School Musical En una radio Y le daba play al botón Y me ponía a escuchar todas las canciones de High School Musical Con CD, boludo Qué tiempo, Jamiro Literal En el garage Me acuerdo patente En el garage de mi casa Poniendo el CD Ay, Dios mío Candies Eh, ¿qué? Burgers ¿Son? Tuters Jukers Burgers Burger tiene sentido, ¿no? A, I O sea, la IA Bueno, no sé qué parón es Sí, creo que Burgers, ¿no? Che, ¿y ahora? ¿Qué onda? ¿Me tengo que volver al mismo lugar que estaba antes? O para abajo No Eh O para abajo, abajo, abajo Tipo abajo, abajo Acá Ahí va Ahí va Decí que bajé Friends Encima está mal escrito Te falta la I, capo No soy profesor de inglés Pero ahí faltaba una I en Friends Yo creo Ok Y ese es el Candy Supremo, me parece Help Help Ok Están los pibitos comiendo hamburguesas Papitas Todo mal Y acá está la sombra de vuelta Ese no me sacó el chumbo ¿Qué están aprendiendo con los chumbos? Están jugando a los... Uy, boludo Me acuerdo de las épocas que jugaba a eso Qué piola cuando jugábamos a esas maquinitas, boludo Los cumpleaños, todo transpirado Dejabas el juego dos segundos Te ibas a buscar un vaso de coca frío Y papitas Y seguía jugando con las manos todas engrasadas No, no, qué... Épocas Épocas doradas de mi vida Bueno, a ver ¿Qué pasó? La, 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 la Se lo comen ahora, ¿verdad? Y se lo comen ahora Se lo cenan A ver Cuando suba va a estar muerto, 100% Se lo deben haber comido Las sombras se lo comió El candy definitivo Se lo... Se lo... Uf No ¿Por qué la cabeza del papá parece... Ok ¿Por qué la cabeza del papá parecía un cuadrado del geometriage? No sé La factoría La factoría La fábrica En llamas, ¿no? ¿O qué es Burned to the ground? Ah, no Burned no es Es... Es como... La de la demolieron, ¿no? ¿O sí se quemó? Ah, entonces lo dije bien ¿Por qué dudo de mí mismo en inglés? Increíble Yo dudo siempre Ah, bueno Lo dice ahí en la descripción The old abandoned robotic factory Ah, that was scheduled for demolition Ah, had caught fire this morning O sea, como que se incendió esta mañana Una locura Todo un tema, diría mi abuela Uy, tenemos la noche extra Che, pará Igual esto no significa que es la noche extra A ver si uno A ver si se mutea la canción Siempre se mutea la canción con la rata A ver Vamos a mirar a la rata durante 30 segundos Tiene que haber una noche extra, mío No hay noche extra en este juego ¿En serio? Dormitavis Uh, eso sí lo tengo Eso también lo tengo que jugar Cuando terminen los FNAC Voy a jugar el Dormitavis Y si miro a este 30 segundos Nah, no tiene pinta de ver esto en este cosa Ah, y esto a las 7.20 Normal o signo de pregunta Las 7.20 es como Ah, esta sería la noche 7 Pero tipo, están todos en dificultad Tipo, súper alta Igual no sé si las dos jugaré Porque las 7.20 la quiero dejar para Para otro momento Aparte de todos los FNAC Quiero dejar a todos los FNAC Quiero dejar a los FNAC como que La ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? La jugaba... ¡Eh, apareció Blanc! ¿Qué onda? ¿Qué pedo, brody? No puedo llamar a este teléfono No, se me entra el mono Mamá, me la mete el mono No voy a jugar el 7.20 Porque para 7.20 Tipo, tengo que pasarme primero todos los FNAC Y después veo si quiero jugar los 7.20 de cada FNAC Y se va a llamar en ese caso Jugando Final Cut Candy a 7.20 Jugando Final Cut Candy 2, 7.20 ¿Entendés? Y todos los 7.20 de todos los FNAC Pero ya está Nos los regulamos para las casas otra vez Así que gente Si les gustó Dale like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Goodbye Bye